El Gobierno Nacional decretó 90 días de emergencia en el estado Táchira donde no han cesado las fuertes lluvias. Este viernes se interrumpió nuevamente la vía que comunica esa entidad con Mérida y el tránsito de carga pesada desde Varinas hacia Apure se encuentra bloqueado. Nuestro compañero Javier Faría nos amplía toda la información. Adelante Javier. Sí, gracias. En efecto, durante la madrugada y el día ha llovido en todo el estado. Un derrumbe se mantiene activo en el sector de la Llanada, en la zona norte del Táchira vía Mérida. En la troncal 5 fue restablecido el paso a la altura del sector Piscurí, pero solo para vehículos livianos. Igual situación se mantiene en el tramo Palmita-Corrales, esto es en jurisdicción del estado Varinas donde queda completamente interrumpido el paso para el transporte de carga y el transporte público. Aún persisten algunas aldeas, algunas poblaciones importantes dentro del estado que se encuentran incomunicadas ante el colapso de la vialidad. Ahora recordemos San Vicente de la Revancha, Río Chiquito, recordemos Villapáez, Betania, recordemos la Florida, la Arenosa, Potosí, también tenemos San Pablo, por mencionar solo algunas de las más importantes. Sin embargo, pues, como bien lo decía, esto, IBT y Corpo INTA y Comisiones de Protección Civil, pues en apoyo a la ayuda humanitaria, se encuentran desplegadas para apoyar a estas comunidades que se encuentran afectadas. Mediante apoyo aéreo con el Gobierno Nacional se está canalizando la ayuda a las comunidades afectadas de la población de Seboruco, algunas completamente aisladas. Para el día de hoy se reporta la crecida del río Grita, la cual afectó también parte de la calzada que comunica a esta misma población de Seboruco. Con esta información regresamos a Caracas.